¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Nostre Sport, a Comando Chen, nuestro programa valencianista, donde vamos a repasar como cada semana la actualidad del Valencia Club de Fútbol, quien es marcada por ese partidazo que tuvimos en Mestalla ante Real Madrid, 2-2. Un partido que tuvo de todo, fue muy emocionante en lo deportivo, tuvo muchísima polémica y todavía hoy martes, 5 de marzo, cuando ya han pasado tres días del partido, pues seguimos con coletazos de ese encuentro que tuvimos en Mestalla. Para analizar todo lo que pasó en este encuentro y todo lo que le viene al Valencia por delante, pues tenemos aquí a nuestro compañero habitual, Arturo Roda. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, como para no estar, aunque a veces me hastía estar. Totalmente. Yo la verdad que tenía muchísimas ganas de que pasase este partido, porque ya sabíamos toda la semana previa con el tema Vinicius y fue como un alivio de ver que prácticamente no pasó nada. Creo que la afición del Valencia se comportó de forma espectacular y sentí el sábado cuando llegué a casa después de Mestalla, sentí como un alivio, decir, ¡buah! Por fin ha pasado. Ahora que ya hablen del árbitro, que hablen de lo que quieran y el Valencia que se centre en seguir ahí en la pomada por Europa y en seguir sumando puntos. En este caso, su próximo enfrentamiento será ante el Getafe. Hoy estamos nosotros dos solitos. No sé si podrá estar Álvaro Payárez porque no sabemos nada de él, no nos da señales de vida, así que pues igual durante el programa se puede meter, pero bueno, si no, pues Arturo y yo de la manita sacaremos adelante este programa que no será la primera vez. Antes de empezar, quiero darle las gracias, como siempre, a nuestro patrocinador principal de este programa, a la Academia Navarro Bomber. Yo creo que ya todos los oyentes de este programa saben quiénes son, pero bueno, si no lo vuelvo a repetir, es una academia especializada en las oposiciones de bomberos aquí en la Comunidad Valenciana. Unas oposiciones que ya sabéis que son muy complicadas tanto a nivel físico como a nivel teórico. Ellos tienen un alto porcentaje de aprobados, así que os animo a que si queréis ser bomberos aquí en la terreta, pues os apuntéis. Os vamos a dejar sus enlaces a su página web, también a sus redes sociales, para que le podáis echar un vistazo y si tenéis alguna duda, pues que no dudéis en preguntarle porque os responderán en cuanto puedan. Unos bomberos, por cierto, que el Valencia, también el Real Madrid, se unió a ese homenaje, a esos héroes de ese incendio de Campanar, de esa tragedia que tanto dolor dejó en esta ciudad de Valencia, el Valencia y el Real Madrid le hicieron un homenaje muy bonito tanto a los bomberos como a los policías, como a la gente que ayudó, como a los sanitarios y también a Julián, el conserje de la finca que se quemó, que hizo el saque de donos. Así que bueno, pues el aplauso, ya lo hicimos el sábado, pero nos volvemos a sumar ese aplauso que le dio mestalla a estos héroes de esta trágica noticia. Arturo, podría ponerme a hablar de Vinicius, podría ponerme a hablar del partido, podría ponerme a hablar de la manifestación que hubo el sábado por la tarde que estuvimos aquí cubriéndola, lo vamos a hacer. Pero antes quiero darle de todo, bueno, del equipo, de parte de todo el equipo de Nostresport, pues un mensaje de apoyo y de ánimo a Mokhtar de Acabí. Porque yo me fui a la cama con alivio, como he dicho antes, porque había pasado el partido, pero también con tristeza y me levanté el domingo fastidiado y con ganas de saber qué le pasaba a Mokhtar de Acabí. Yo creo que fue la peor noticia del sábado, esa lesión tan grave que tiene Diaka. Se le cayó Chuameni encima de la pierna, las imágenes son terribles. Nuestro fotógrafo Vicente Vidal, que estaba ahí en Mestalla, estuvo justo delante de donde sucedió esa, pues no esa entrada, ese enlace de juegos y bueno, pues la imagen es terrible, como tiene la rodilla totalmente destrozada. Diacabí pasó la noche ingresado, sigue ingresado en el hospital haciéndole pruebas. Ayer lunes volvió a pasar unas pruebas médicas porque pues va a tener afectado los ligamentos de la rodilla. El Valencia el domingo por la mañana sacó un comunicado oficial anunciando que el central valencianista tenía una luxación en su rodilla derecha. Voy a repetir que ayer lunes le volvieron a hacer pruebas. Le van a seguir haciendo pruebas para ver cómo está esa rodilla porque está totalmente destrozada. Es cierto que ayer los compañeros del diario, de la cadena SER, perdón, entrevistaron a un médico especialista en este tipo de lesiones, exactamente al doctor Enrique Gastaldi, donde dijo que la lesión de Diacabí es la peor lesión que puede tener un futbolista, sobre todo en la rodilla. Y que lo primero que tienen que hacer los médicos es asegurarse de que el afectado, en este caso Diaca, puede volver a andar. Evidentemente las palabras de este doctor yo no las puedo poner entredicho porque no soy especialista en la materia, pero desde luego que preocupan. Yo he intentado preguntar a trabajadores del IMED. No me han dado información relativa a Diacabí. Me imagino que esto es un tema privado y no se puede hacer público y solo el Valencia lo hará público a través de los partes médicos. Pero lo que sí que puedo contar aquí, lo que están contando todos los compañeros, que es que el jugador llegó muy afectado, con un dolor terrible el sábado por la noche, que es cierto que con el paso de los días, con el apoyo que está recibiendo ya no solo de sus compañeros, sino del mundo del fútbol, de los jugadores del Madrid, de excompañeros, de jugadores de otros equipos que han tenido alguna relación con él en la selección o por haber jugado contra él, como por ejemplo el caso de Dembélé, jugador del PSG. Eso le ha hecho fuerte, psicológicamente está fuerte y es esencial que lo esté para poder superar esta lesión. Sin lugar a dudas, es la noticia, la peor noticia que tuvimos este fin de semana. Damos todo el ánimo a Diacabí y te pregunto, Arturo, si te preocupa esta lesión de Diacabí. A ver, yo creo y espero y deseo que sí que pueda andar, evidentemente, los plazos que dan no son menos de un año, o sea que vamos a tener a Diacabí como mínimo un año fuera de los terrenos de juego, pero te pregunto, si te preocupa, ¿cómo volverá Diaca de esta lesión? Pues mira, Sergi, cuando vi la lesión, estaba en casa con mi padre y te puedo asegurar que yo ante este tipo de lesión, bueno, yo cuando veo la lesión de un jugador, salvo que sea algo escalofriante, pues yo en ese aspecto estoy bastante frío en el sentido de, no empatizo en cuanto a sentir yo una pena de lo cordial, ¿no? De lo estipulado socialmente, no lo siento como algo propio, no me genera dolor, no me genera, quiero decir, inmediatamente después puedo seguir con lo que estuviera haciendo, ¿no? Pero en este caso yo me llevé las manos a la cabeza y recuerdo estar diciendo no, 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 durante varios segundos, y la verdad es que a mí me afectaba en el sentido de, yo temí, y no quiero exagero ni nada, pero yo temí por la seguridad de su pierna en el sentido de que volví a andar, yo en cuanto vi la jugada, yo pensaba que lo principal que tenía que hacer, y lo sigo pensando, y también lo hemos visto en las informaciones, es en volver a andar, yo, Sergi, el domingo por la mañana hablé con alguien del club, no del departamento médico, y le pregunté por este tema, y claro, estaba todo muy reciente, ¿vale? Era domingo por la mañana, bien, bien pronto, y me comentaba que esta persona cuando le vio la cara al doctor después de todo lo que sucedió, hablar con él, el doctor estaba hundido, ¿vale? Me dijo, literalmente, cuando vi la cara del doctor, me di cuenta de lo que había entre manos, también como él estaba sujetando la rodilla, y el doctor estaba destrozado, y con eso lo vemos todo, ¿no? Y yo le dije, le expresé mi temor por la seguridad de él en cuanto a volver a andar, y me dijo, esto va para muy largo, incluso, él no es médico, repito, pero hizo así unos cálculos rápidos, y se ponía octubre, y yo octubre, seguro, y dice, bueno, aquí pues quizás siendo más optimistas, de cara a lo mejor diciembre, más allá, a partir de navidades, pasadas y tal, antes ni de coña, esto va para, y me dijo textualmente, va para muy, muy, muy largo. Y ahora mismo, la verdad, Sergi, ojalá poder tener ese debate contigo, o trasladarte unas palabras de cómo creo que puede volver, pero yo ahora mismo, si fuera de acá, a mí me centraría en ir paso a paso, en, primero, que se pase, porque creo que, según varios compañeros, dijeron que estabas inflamada, entonces, todavía, hay que hacer operaciones, hay que ver el grado de afectación, el grado de, o la cantidad de, de lesiones múltiples que pueda tener ahí, en, en la rodilla, y en función de eso, se sabrá, se sabrá cómo actuar, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es, va a hacer ese paso, y luego que el jugador pueda tener, sí, que pueda volver a andar, Sergi, es que, yo tengo la sensación de que tiene que volver a andar, y a partir de ahí, ya veremos, luego ver si puede tener cierta calidad de vida, luego si puede volver a la élite del fútbol europeo, y luego si puede volver a competir. Creo que es muy pronto, yo primero, yo tengo dudas de que, de que pueda volver a competir, a andar, espero y deseo que sí, ¿vale? Espero y deseo que sí, repito, pero yo me centraría ahora en, primero, ver qué tenemos ahí, y luego, después de que nos digan que la recuperación está bien, pensar en ello, pero, para volver a ver a un Diacaví, creo que tiene 26 o 27 años, si no me corres a tú, para ver otra vez a un muy buen Diacaví, que es el que estábamos viendo, yo creo que ya no, y si es así, será para montar una estatua a este jugador, porque es muy difícil volver a sentirte futbolista, o volver a tener un rendimiento óptimo, con casi, a lo mejor, un año y medio parado, y a lo mejor, para volver a tener ese rendimiento medianamente bueno, a lo mejor hay que esperar dos años, Sergi. Sí, no, totalmente, a ver, yo, con este tema, pido prudencia, pido prudencia, porque ya he leído que eso, que no va a volver a andar, que se va a retirar, calma, calma, porque esto, de momento, ya te digo, yo por lo menos, preguntan el IMED, y nadie, nadie me ha dado información relativa a Diacaví, te pueden dar información sobre ese tipo de lesión que ha pasado en otros futbolistas, como por ejemplo Benítez, que ya la comentaré, porque yo he jugado con el hijo de Benítez, el mítico jugador paraguayo, y yo sé cómo Benítez lo pasó, y puedo hablar un poco por lo que yo he hablado con el hijo de Benítez, y con su padre, con el exfutbolista paraguayo, pero de Diacaví yo pido prudencia, porque esto solo lo saben los especialistas, los doctores, los médicos, que están tratando a Diacaví, ellos saben cómo está también el central francés, entonces yo, a día de hoy, no puedo decir que Diacaví no va a volver a ser el Diacaví que es ahora, que Diacaví va a volver o no va a volver a andar, o sea, calma, calma, porque tienen que hacerle más pruebas, y porque todavía yo considero que es pronto y que hay que tener prudencia ante una lesión así, y también por respeto al propio futbolista ya como persona. Yo lo que quería decir de Diacaví, lo bueno que tiene Diacaví, para no ser muy negativos, lo bueno que tiene Diacaví es que es una persona joven, porque al final tiene 27 años, y que tiene un historial de lesiones pobre, por suerte, es decir, cuando digo que tiene un historial de lesiones pobre, es que no ha tenido muchas lesiones, sobre todo de gravedad, durante su carrera deportiva, entonces esto facilita o podría facilitar su recuperación. Y luego voy a repetir, otra cosa importante es que Diacaví, a pesar de estar destrozado, hundido, él está fuerte psicológicamente, él sabe lo que le puede esperar, por tanto eso ayuda. Cuando tú estás fuerte psicológicamente, tienes el apoyo de tu gente, te ayuda a superar este tipo de lesiones y de noticias, ¿no? Porque al final es trágico que un jugador de 27 años, que está siendo uno de los capitales del Valencia, que está siendo titular, pues tenga una lesión de este calibre. Entonces, vamos a tener prudencia, calma, y vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Benítez ha sido entrevistado en el diario AS, y lo que ha dicho en el diario AS, yo lo sé por su hijo, ¿no? Benítez, yo recuerdo cuando éramos pequeños y jugábamos, que su padre acababa de pasar esta lesión. ¿Sabes lo que más le afectó a él psicológicamente? No la lesión. Sino que la gente le dijese que se iba a retirar. Y por eso estoy diciendo que hay que tener prudencia con Diakabi. Porque no se puede perfectamente no retirarse de fútbol. Esto le pasa, pues igual con 38 años o con 35, y se retira. Pero con 27 aún tiene fútbol por delante, y va a luchar, estoy seguro, hasta el final, por volver a ver la mejor versión de Diaka. Entonces, por respeto al chaval, nos vamos a decir, ¿se va a retirar? No, calma, ¿se va a retirar? Pues que lo diga él, si se va a retirar. O si va a dejar el fútbol, o bueno, se va a retirar exactamente, o va a dejar el Valencia, lo que sea, que lo diga él. Y luego, bueno, pues Benítez en esta entrevista diaria se explica cómo es su lesión, ¿no? Es que es la lesión que ha tenido Diakabi la misma o la más parecida desde que pasó la lesión de Benítez. Y él dice que pasó un año y cuatro meses de puro, vamos, un infierno, ¿no? Un infierno, fue una tortura. Y eso es lo que le espera Diakabi. Pues va a tener muchísimos dolores, la rehabilitación va a ser terrible, pero está preparado. Yo estoy seguro de que Diaka está preparado para superar esto, y vamos a apoyarle y a estar con él, y que lo supere, y ojalá volvamos a ver a Diaka. Bueno, este es el mensaje que queríamos lanzarnos de Diakabi, siendo prudentes, porque no dicen nada sobre su lesión, porque solo sabemos el parte médico del Valencia y la opinión de otros doctores que no están tratando Diakabi, pero sí han tratado lesiones similares. Así que, bueno, con todo esto, parece ser que Diakabi, pues como mínimo, va a estar un año de baja, y veremos a ver cómo vuelve, y que le queda un año por delante muy duro. Pero, esto es la vida, la vida son golpes, son baches, y yo la verdad que en directo me pareció muy grave, evidentemente, cuando vi a los jugadores del Valencia y del Madrid, incluso Gil Manzano, llevarse las manos a la cabeza. Yo cuando vi eso, es que casi pensaba que era peor la lesión, se ha partido la pierna, se ha roto la pierna. Entonces, pues ahí te das cuenta de que la cosa era grave. Bueno, pues iremos informando de las novedades con Diakabi y demandamos todo el ánimo. Con esta lesión, pues evidentemente, muchos echan de menos a Paulista, muchos critican al Valencia por la gestión que hizo en el mercado de enero. No vamos a ser ventajistas. O sea, nosotros ya criticamos el mercado de enero y esa salida de Paulista el día 1 de febrero, con Diakabi al 100%. Entonces, pues ahora salen las carencias, ¿no? Ahora tienes a una defensa que no tienes a Paulista, que has tenido a César Tárrega al Real Valladolid, que lo está haciendo muy bien y no lo puede recuperar. Entonces, no te queda otra que jugar con Mosquera en ese central derecho y en el central izquierdo tienes a Yarek y tienes a Zeng. Y ahí, pues, a ver quién juega. Yo creo que ahora mismo puede tener cierta ventaja Zeng, pero no me cabe ninguna duda de que perfectamente Yarek le puede quitar el puesto al turco. Y de hecho, yo, por lo que he visto, casi tengo más confianza en Yarek que en Zeng. Pero bueno, el Valencia evidentemente está trasladando que hay confianza ciega en Yarek. Evidentemente no va a trasladar otra cosa porque es que no tienes más centrales. Así que, bueno, pues entre Zeng y Yarek se jugará ese puesto de central izquierdo. Tú, Arturo, ¿por quién crees que va a apostar Baraja a corto plazo? A corto plazo porque es un jugador que estaba a su manera teniendo minutos, pero Yarek yo creo que a la larga, ¿no? Y me imagino que el club pretende apostar, no sé si la temporada que viene, porque no sé si van a querer fichar algún jugador. Ojo, me cuesta decir esto sin que mi jugador interno se descojone abiertamente, ¿vale? Cuando menciono la palabra fichar junto al lado del nombre del valenciano. Pero dicho esto, creo que lo más lógico dentro del lógico, ¿vale? Por así decir, es la pareja Zeng-Mosqueda. También es una pareja que ha jugado algún que otro ratito. Y quizás Yarek, yo creo que Yarek todavía está verde para subir la titularidad, ¿no? Al menos con cierta regularidad. Pero es cierto que la manera en la que tiene el chaval de cogerla es con minutos, pero yo creo que no es lo que yo haría, ¿eh? O no es lo que yo quizás terminaría de hacer, pero creo que es lo más lógico. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el sábado vamos a ver a Zeng, pero que con el paso del tiempo estoy seguro y perfectamente Yarek está capacitado para quitarle el puesto al turco. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero desde luego que Diaka no va a jugar lo que queda de temporada, evidentemente. Así que le toca dar un paso al frente tanto a Zeng como a Yarek. Y es evidente que la defensa queda muy debilitada, porque Diaka y Mosqueda se entendían muy bien y estaban dejando grandes partidos como el del sábado. Ahora vamos a ir a ese Valenciado-Real Madrid 2, pero antes, evidentemente, hay que comentar la manifestación del sábado, ¿no? Aquí estuvimos en directo, tres horitas, con Arturo y José en la redacción, y bueno, también Ismael y yo estuvimos entrando en directo desde la manifestación que recorrió desde la calle Barcas, que está al lado de la plaza de Ayuntamiento, hasta el estadio de Mestalla. Unos 20.000 valencianistas se reunieron por el centro de Valencia para protestar contra la gestión de Pitelit y para enviar un mensaje a los políticos, que yo creo que habrá calado, porque no me cabe ninguna duda que María José Catala habrá leído los medios de comunicación y habrá visto que 20.000 ciudadanos de su ciudad han salido un sábado por la tarde a protestar y a mandarle un mensaje de que a Peter Lim, si quiere salir en la foto del Mundial 2030 y se va a hacer el nuevo Mestalla, que ese nuevo Mestalla sea acorde a la historia del Valencia Club de Fútbol y no sea un campo de chicha y nabo, hablando mal y pronto, para albergar dos o tres partidos del Mundial 2030. Ese será el mensaje de que no se le dé garantías a Peter Lim para pegar ese pelotazo urbanístico y que se tenga en cuenta al valencianismo y que se tenga en cuenta sobre todo a la institución más grande de esta ciudad, que es el Valencia Club de Fútbol. Yo considero que la manifestación es un éxito. Estuvimos hablando con miembros de Libertad y evidentemente ellos quieren que sea más gente, pero consideran que 20.000 es una cifra muy buena para el día que era, porque ya era el día antes de la crida, porque estamos ya prácticamente en fallas y la gente está en sus casales, en sus fallas haciendo cosas y también porque en esa misma hora que se celebraba esta manifestación era la cabalgata del Dinot. Así que yo considero también, como ellos, que fue un éxito. Tú, Arturo, lo viviste desde aquí, desde la redacción, pero estuviste presente, aunque sea a través de la pantalla. ¿Consideras un éxito la manifestación? Sí. Por el tiempo y por la forma. Pienso que, además, el día que era un recorrido mayor, entonces cuando tienes un recorrido largo, también tienes probabilidades altas y elevadas que haya una fuerte dispersión, sobre todo cuando la cosa va avanzando. Entonces para mí tiene mucho mérito y evidentemente no podemos desdeñar lo que te has comentado, la festividad en la que se encuentra la ciudad, que ya estamos invadidos por los maravillosos... Pero creo que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Luego sumado al maldito y dichoso tema de Vinicius y al partido contra el Real Madrid, como que habían demasiados estímulos, más la cabalgata del Dinot, habían tantísimos estímulos para no ir, Sergi, que el hecho de que 20.000 aficionados estuvieran allí dando la voz a todos aquellos que por diferentes motivos no pudieron o no quisieron ir, porque también hay que abrir la verdad de que no se es más valencianista o quieres más al club por no ir. Porque hay gente a lo mejor que ama al Valencia pero siente que no tiene que ir porque no le ve el fundamento o no le ve los réditos que pueda conseguir. Entonces, que esos 20.000 valencianistas consiguieron representar realmente a la mayoría, por no decir toda, la masa social del club, ¿no? Y creo que es para estar muy, muy orgullosos de cada uno de los valencianistas. Pues sí, me uno a tus palabras y bueno, creo que fue una marcha pacífica sin ningún encontronazo con nadie ni cánticos en contra de Vinicius ni nada. Creo que la afición durante todo el día se comportó de 10 y supo diferenciar. Lo que era una manifestación en contra de los dirigentes del Valencia y en contra de la posición de ciertos partidos políticos valencianos. Y luego, cuando se llegó a Mestalla, pues ya se recibió al equipo y luego cada uno se sentó en su butaca correspondiente en el feudo valencianista. Yo, chapo, aplaudo y para la gente que diga que no sirve para nada, que siempre igual, ta, ta, ta. Bueno, pues para mí sí que sirve porque lo que no sirve es quedarse en casa. Así que yo ya lo dije en el directo, lo vuelvo a repetir aquí. Yo el día, porque todo pasa en esta vida, espero que esté vivo y si Peter Lim cuando se vaya yo tendré la conciencia muy tranquila de que he luchado hasta el final porque Peter Lim se vaya del Valencia del Club de Fútbol que es mi único deseo. Y es evidente que no tengo 400 millones en la cuenta bancaria para presentar una oferta por sus acciones, así que lo único que puedo hacer como valencianista, como un simple abonado más, es salir y protestar porque vivimos en un país libre, con libertad de expresión y a día de hoy todavía puedo salir a la calle a decir lo que yo pienso. Así que, pues bueno, chapo para todos los valencianistas y chapo también para la gente valencianista que no quiso ir. Porque no es ser más valencianista por haber ido a la manifestación o ser menos valencianista por no haber ido. La gente, cada uno tiene sus ideas, cada uno piensa lo que quiera y si uno decide, pues oye, pues yo prefiero quedarme en casa tomándome de cuatro birras y luego irme a mi estalla a ver a mi equipo, pues oye, nadie te lo impide. Ni nadie, o por lo menos yo, no te voy a criticar por hacer eso. Cada uno puede hacer lo que quiera. Así que, bueno, pues nadie más valencianista. Aquí los carnets de valencianistas me da mucha rabia cuando me lo reparten a mí, así que tampoco lo voy a repartir yo. Bueno, Arturo, zanjado la manifestación, Valencia 2, Real Madrid 2. Vamos ya a lo que fue el encuentro. Un partido que tuvo de todo. Al margen de la polémica, al margen de la polémica, Arturo, vamos a analizar lo que fue el partido. Yo creo que fue una primera parte muy buena del Valencia. Creo que Baraj hizo un planteamiento excelente y le hizo muchísima presión al Real Madrid con esa presión alta. De hecho, yo creo que muestra de ello ese segundo gol que mete Roman Yarenchuk con esa presión que hace el Valencia. Carvajal falla un pase atrás al portero, al Unin. Yarenchuk lo aprovecha, se regatea al Unin y a puerta vacía consigue meter el segundo del Valencia. Un segundo gol que vino prácticamente a los cuatro minutos de haber metido el primero con ese gol de Hugo Duro. Un Valencia que hizo una primera parte muy buena que para mí el primer gol de Vinicius, ese 2-1 le hace muchísimo daño porque es justo antes de acabar la primera parte. El Madrid en la segunda parte sale con otro ahínco, con otra mentalidad, sale a buscar la portería del Valencia. El Valencia con ese 2-1 sale un poquito agazapado atrás. Creo que también la lesión de Diacaví deja un ambiente muy frío en Mestalla y también se le vio un poco afectados a los jugadores pero el Valencia creo que es un poco una seña de identidad suya se supo reponer y acabó en portería del Real Madrid. Al final del partido tiene ese penalti que no es pitado porque no lo es pita Gilmanzano, ese penalti que le hacen a Goduro. Finalmente va al VAR, revisa que no hay contacto y simplemente Goduro se resbala y lo acaba anulando pero luego a partir de ahí tiene 2-3 ocasiones antes de ese tercer tanto de Real Madrid que fue anulado porque el partido había acabado. Este es mi resumen. Con todo esto Arturo te pregunto a ti cuál es tu valoración general del partido y también ya te pregunto si estás contento con el empate. Estoy contento con el empate porque creo que al final creo que es el resultado más justo. Yo creo que a ver, no voy a decir que hubo una parte para cada uno porque yo creo que realmente lo que consiguió es tener esos 20 minutos quizás media hora o incluso a veces menos los que te consiguen botellar porque yo recuerdo estar viendo con mi padre y decir nos hemos echado de atrás. Joder, es que hemos no, es que el Madrid te mete, te somete y te vas para atrás porque ellos lo provocan. Entonces, yo ahí no se lo he echado tanto al Valencia. Yo creo que el equipo hizo y ejecutó el plan de baja casi a la percepción. Mejor no pudo salir fruto de ello el equipo muy adelantado, muy arriba, muy impresionante y creo que fruto de ello pudimos ver el segundo gol del Valencia, de los pies y la presión del equipo y gracias al golazo de Jarenchuk. En ese sentido yo creo que es para estar muy contentos. Es cierto, como tú bien has comentado, que ese gol provoca que el Real Madrid se vea vivo en el partido, no esté tan noqueado. E inmediatamente después siguen, 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 siguen y llega el segundo gol. Entonces, a mí también lo que me gusta es que sumado esos condicionantes al hecho de la lesión de Diakabi, creo recordar que estábamos en el minuto 78, 80, cuando el Madrid seguía intentándolo y no lo consiguió. Porque en otras ocasiones el equipo sucumbía por la presión del equipo rival, evidentemente. Y al final te quedabas con una cara de bobo porque este tipo de partidos lo peleas mucho durante la mayor parte del encuentro, pero lo acabas perdiendo en los instantes finales. Siempre suele pasar este tipo de cosas, remar, remar para quedarte en la orilla. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo con el equipo porque supo contener esas embestidas que tampoco fueron tantas, pero sí de lo que podía aparecer y como tú bien has comentado, consiguió trasladar el peligro en los minutos finales a la portería de Loening. Lo que pasa es que no estuvimos acertados y el penalti que evidentemente no fue penalti, pero resultado justo que es cierto que para mí las aspiraciones no hay que tener muchas, pero creo que al equipo no se le puede pedir mucho más en competir contra un gigante del fútbol europeo, que no hay que olvidarlo. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Canos y lo que dijo Hugo Duro, que es que al final te vas con un sabor agridulce, porque era todo tan bonito, ese 2-0, el equipo jugando súper bien, está ya de cine y luego te acaban remontando y al final el Madrid sale vivo cuando el Valencia lo tenía ahí controlado y pasó una serie de circunstancias, también pues el Madrid con los cambios mejoró y porque tiene un equipazo y tiene muchísimos mejores jugadores que el Valencia y al final es como que pierde dos puntos, te quedas con esa sensación de ostras y lo hemos tenido ahí y creo que eso es de elogiar porque el Valencia tiene una diferencia abismal en cuanto a plantilla y esto es chapo por los jugadores, chapo por los jugadores porque volvieron a plantar cara al Real Madrid como lo hicieron la temporada pasada de Mestalla y luego también chapo por Baraja porque Baraja demuestra otra vez no tener miedo ser un entrenador valiente y le salió fenomenal luego pues evidentemente pues rebote este en el primer gol que le cae a Vinicius no llega a mamar David y mete gol pues el segundo gol también pues fruto de todo lo que estaba pasando me refiero que son cosas que son incontrolables la lesión de Diakabi que te deja frío te deja pensando más en qué le ha podido pasar a Diak que está en el hospital que en el propio partido son situaciones incontrolables que el propio Baraja lo dijo en la rueda de prensa son situaciones que él no puede controlar ni ningún jugador y que pasa ni que eso te afecta mentalmente y al final el Madrid pues te acaba te acaba empatando pero yo estoy contento con el punto hay que darle muchísimo valor a cualquier punto que se consiga en esta temporada y más ante un rival de la entidad del Real Madrid y yo la verdad que estoy contento y aplaudo a los futbolistas porque volvimos a ver un buen partido disfrutamos mucho estoy seguro también que el espectador neutral que no es ni del Madrid ni del Valencia disfrutó también de un buen encuentro y la verdad que chapo para los jugadores con este empate el Valencia con un partido menos está noveno con 37 puntos a 3 puntos de la Real Sociedad que va a séptima que esa séptima posición podría dar acceso a la Conference League siempre y cuando la final de la Copa de Rey la gane el Athletic Club de Bilbao si la gana el Mallorca no por tanto si la ganas el Mallorca entraría el sexto y tú del sexto estás a 5 puntos que es el Betis con 42 puntos y tú vuelvo a repetir noveno con 37 así que bueno pues esta es la situación clasificatoria del Valencia que tiene un partido menos ante Granada un Granada que pues este fin de semana ha demostrado por qué va en descenso porque hizo un partido nefasto ante el Villarreal y se fue goleado con una manita pero bueno más allá de eso creo que el equipo está haciendo una buena temporada y seguimos ahí en la pomada de entrar por Europa cuando yo decía hace unas semanas ni los que pensamos que no vamos a entrar en Europa como yo me incluyo creo tú Arturo también te incluyo ahí que piensas que el Valencia no va a entrar no vamos a rendirnos hay que seguir porque estamos ahí estamos a 3 puntos y luego la gente la gente que sí que piensa que el Valencia va a entrar en Europa no por haber perdido aquel partido de las palmas ya está todo por los suelos porque la liga está muy igualada los equipos están pinchando el otro día pincha las palmas pincha la Real pincha el Betis o sea que es una liga que no hay ningún equipo en esa zona que esté muy fuerte quitando los 5 primeros el Athletic Club el Atlético el Barça el Girona y el Real Madrid que parece que están entonados los otros y que están ya a una distancia considerable de Champions el resto el Betis la Real las palmas el Valencia incluido son equipos que te pueden ganar y te pueden perder de una semana para otra son bastante irregulares bueno Arturo de este partido destacar un poco si el 11 si quiere volvimos a ver a Javi Guerra en ese doble pivote con Pepe Lu creo que el canterano el de Gillette hizo un gran partido se cargó a Guillamón pero yo creo que Guillamón cuando salió también lo hizo bastante bien entró entonado y estuvo estuvo bastante bien el canterano valencianista pero te sorprendió ver a Javi Guerra ahí en ese doble pivote y valora también el partido de él hombre pues sí a ver no es una una sorpresa morrocotuda y que te desanima pero sí que te sorprende porque porque es verdad que su presente aunque no hizo mal partido vale en eso tenemos que estar de acuerdo pero quizás hubiera entrado mejor por los ojos un doble pivote férreo ¿no? un poco más tildado de conservador por así decir que te permitiera incluso liberar mucho más el vuelo de tus alas en el sentido de los extremos darles que sigan teniendo ese compromiso defensivo que tengan que tener pero con una cierta mayor soltura porque no es lo mismo estar resguardado por un jugador que por dos en eso creo que todos coincidiremos ¿no? pero así creo que la jugada le salió bastante bien y luego también cuando Hugo salió pues ayudó a contener defensivamente incluso comandó alguna alguna que otra alguna que otra salida de del equipo en la parcela ofensiva así que al final yo creo que repito creo que el plan a Baraja le salió casi a la perfección porque también es lo que te habías comentado en las palabras de Canos que era todo muy bonito y pudo acabar peor en el sentido de ese gol que supongo que en algún momento o no porque ya también es bastante aburrido ese dichoso tema nos subió al marcador y permitió al menos que pudiéramos sumar sumar un punto ¿no? pero es cierto que yo por momentos pues temí temí lo peor pero poco que reprochar al Pipo y los chavales tuvieron de 10 pues sí totalmente bueno Arturo este partido tuvo mucha polémica ¿vale? desde Madrid bueno pues ya están diciendo que es el mayor escándalo del fútbol mundial pues ya sabemos cómo se la gastan allí el partido fue arbitrado por por Gil Manzano que en teoría era un árbitro que creo que todavía no le habían dedicado un vídeo en Real Madrid TV que es bastante extraño son están contados con los dedos de una mano pero bueno me imagino que a partir del sábado pues no tendrá algún vídeo sino que tendrá varios vídeos en Real Madrid TV yo doy mi opinión sobre la polémica y luego te dejo a ti lo primero creo que Gil Manzano estuvo muy bien durante todo el partido para mí hizo un buen arbitraje es cierto que para mí falla en la primera parte en el final y en el final de la segunda en la primera parte que eso pues en Madrid no sale eso en Madrid los medios del régimen como le llama nuestro compañero Nacho Cotino no lo dicen y en la primera parte primero añaden cinco minutos que yo todavía estoy calculando de dónde salen esos cinco minutos porque es cierto que hubieron dos goles es cierto que hubieron dos goles pero se reanudaron poco así que un minuto por cada gol y luego la lesión de Gaia pero la lesión de Gaia se tiró tres minutos Gaia en el terreno de juego tirado yo creo que no yo creo que no así que cinco minutos me parece exagerado y no es porque yo diga porque tú eres un valencianista no sé qué no Baraja que no es nunca de criticar a los árbitros y que creo que es la primera vez que lo vemos que en el descanso sale desde su zona técnica hacia Gil Manzano a recriminarle esos cinco minutos lo hizo y eso porque la plantilla del Valencia piensa que cinco minutos de añadido en la primera parte fue exagerado cosa que yo estoy de acuerdo y el gol del Real Madrid viene en el 49-50 segundos antes es verdad o sea en el tiempo reglamentario en el tiempo añadido no se excedió ese tiempo añadido cuando llegó el gol del Madrid como llegó el gol del Madrid antes del minuto 50 que es hasta los cinco minutos que se alargó la primera parte Gil Manzano da más tiempo añadido por ese gol de Vinicius ¿qué pasa? que Gil Manzano considera que el tiempo añadido ya ha acabado y cuando Canos recibe dentro del área como considera que ya ha terminado la primera parte pita al final Canos dentro del área recibiendo el balón que era una jugada de peligro del Valencia evidentemente pues el enfado de todo Mestalla pero pita al final eso que pasó en la primera parte que en teoría perjudicó al Valencia pasó exactamente en la segunda mitad con el Real Madrid el partido ya había acabado y señala el final del encuentro y es cuando Bellingham remata y mete gol pero ya había pitado el final evidentemente lo que pasó en la segunda parte es un error de Gil Manzano pero para mí hay tres errores para mí hay un primer error que creo que el córner no se debe lanzar porque el tiempo ya está cumplido para mí hay un segundo error porque creo que Gil Manzano debe señalizar el final del partido una vez Mamard Asbiri despeja el balón y luego hay un tercer error que es que deja continuar la jugada y que señala cuando Brahim ha centrado o está centrando o sea comete tres errores según informaron ayer en el partidazo de Copa y Sao Fouto estuvo hablando con gente cercana de Gil Manzano y él reconoce que se equivocó yo entiendo el enfado de Real Madrid entiendo el enfado de Real Madrid porque si continúa la jugada y me imagino que si hubiese sido al revés estaríamos en cólera aquí mismo pero vamos a poner todo en contexto la jugada debió finalizar antes y es un error que también en principio perjudicó al Valencia porque nunca se debió sacar ese córner y porque nunca Brahim debió llegar con el balón a la parte derecha del campo entonces es un error es un error y ya está y también comete el error de decir última jugada antes de lanzar el córner entonces cuando tú dices última jugada tiene que ser última jugada no puede haber otra segunda jugada que es la de Brahim entonces yo puedo entender el enfado puedo entender el enfado de ahí a llamarlo escándalo mundial pues bueno sabemos que si hubiese sido al revés pues hubiese pasado en balde pero esa es mi opinión mi opinión es que se equivoca la primera parte perjudicando no perjudicando pues si el partido está acabado vale fenomenal ya está no perjudicó a nadie en este caso desde mi punto de vista no perjudicó a nadie el partido estaba acabado en la primera parte cuando recibe Canos y el partido estaba acabado en la segunda mitad cuando recibe Brahim en el área así que para mí no perjudica a nadie y ya está y comete un error y ya está es que no no hay que darle más vueltas y luego bueno lo de penalti a mí no me parece penalti en directo si me pareció pero luego viendo las imágenes no no sé si me he explicado porque es una situación bastante complicada lo que quiero decir es que comete un error que Gil Manzano lo sabe pero que el partido ya estaba acabado y nunca debió llegar hasta ese punto y para mí el error está ahí en no pitar cuando me ha amado a Billy rechaza la bola no en pitar cuando lanza a Brahim hasta ahí llego y para mí cinco minutos pues era demasiado en la primera parte Arturo no sé si me he explicado porque sé que es un poco lioso pero bueno no sé si has entendido lo que he querido decir y da tu valoración es difícil no estar de acuerdo con lo con lo que has expuesto y de la manera en la que lo has hecho me sumo a tus palabras y es cierto que mi opinión es la siguiente yo entiendo el enfado de de los aficionados al Real Madrid entiendo la justificación de todos los que pensamos que ese córner no tendría que haber salido y en el momento incluso de que permites el córner porque dices bueno va doy un minuto por el motivo que considero oportuno el árbitro en el momento en el que hay un despeje y ves que el balón se va a otra zona aunque tenga la posesión el mismo equipo que tampoco la tenía en el momento en el despeje nítida tarda unos segunditos en controlarla y girarse y orientarse y centrar y os pita ahí el final no tiene que recordar ni Hugo Duro ni nadie creo que ahí viene el siguiente error de Gil Manzano entiendo perfectamente también que el árbitro esté jodido decepcionado y triste con su con su manera de actuar porque yo creo que hasta ese momento estaba haciendo un buen partido incluso todo el mundo yo creo que prácticamente todos en el en el directo habríamos señalizado el penalti que no era penalti sobre Hugo Duro y cuando vamos al VAR nos daríamos cuenta de que no era penalti entonces en líneas generales entiendo la polémica o perdón hacerlo todo más grande por parte del Real Madrid es su manera y porque tienen esa guerra cruzada contra el comité técnico de árbitros de sobra ya conocida por todos y creo que eso es lo que está influyendo en esto se escucha inédita y luego ves infinidad de acciones en los que los árbitros han cortado jugadas evitando situaciones claras de gol aunque en este caso se había producido que no era un gol porque en el momento en el que pita el árbitro ya no es fútbol ya no hay nada entonces gol no se produce en ningún momento porque se ha acabado el partido antes de que de que Bellingham rematara pero es cierto que si a mí me lo hacen también me quejaría y me daría totalmente igual las justificaciones de si ha pintado de si me habían dejado una jugada y antes respondo a tu a tu pregunta de serie de dónde salen esos minutos tal pues de la gente que ve el chiringuito ese es el problema la gente que ve el chiringuito y lo toma como dogma de fe y ahí te salen árbitros uno sobre todo en el que yo he llegado a escuchar que se tenían que haber pedido 11 minutos y medio por no decir 12 12 minutos de alargue y que por lo tanto el gol tenía que ser legal porque fue ocurrió en el minuto 90 y no sé qué a los 8 minutos y pico o sea ese es el nivel y por eso la gente piensa lo que piensa y con esto ya me cayó sobre el tema pero hace poco ha salido una entrevista a Miguel Quintana en el en el diario El Mundo en el que dice que los periodistas toman por gilipollas a los afiliados pero que no lo son y en este caso te digo que hay medios de comunicación que convierten a los aficionados en auténticos gilipollas sí yo también he leído esa frase de ese árbitro a ver es que claro también estamos hablando de que hay muchos periodistas en este país que que llevan la bufanda al cuello y no ven más allá que suelen pues me me dorear ese ese tipo de platos y luego también que que veo que no han visto muchos partidos yo veo muchos partidos de la liga española ya me friki lo que quieras pero si lo suelo consumir y si te das cuenta de que está el VAR el árbitro cuando pita al final del partido no lo pita como antiguamente de pi 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 no hace pi a ver si confirma lo del VAR y hace pi pi y es lo que pasa en Mestalla Mestalla hace un primer pitido porque él no pita al final porque está pensando si hay un posible penalti a Brahim o hay algo en esa jugada en ese corner está escuchando a ver lo que le dicen desde el VAR y pita espera unos segundos y luego pita dos veces ya para señalizar el final eso lo hacen los árbitros o soy el único loco que no escucha el pitido final de los partidos como antiguamente si pasaba tú Arturo ves muchos partidos no notas eso que el árbitro hace pi se le lleva la mano a la oreja pi pi claro eso es por el VAR y lo digo por el VAR porque él está esperando a ver si le dicen si hay algo en el corner y por eso creo que él duda y por eso deja seguir la jugada que Brahim se vaya a la zona derecha y como ve que no le dicen nada y que Hugo Duro que ahí está de chapó aplaudir a Hugo Duro por esa existencia diciéndole pita al final que lo has dicho que lo has dicho que la última jugada hace pi el balón sobrevuela y cuando va a llegar a la cabeza de de Berling hace pi pi es que pero es que así están pitando el final de los colegiados desde que está el VAR y si no tenéis ahora una jornada por delante de Champions de Europa League de Conference League y si no el fin de semana tenéis una jornada de liga fijarse fijarse porque lo hacen así y luego si alguien ha tenido que ser perjudicado este partido es el Valencia el club de fútbol y ya me meto de hielo porque como un jugador que debió ser expulsado y esto no es porque lo diga Sergio Martínez esto lo dice el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol y si tú tienes amarilla y te diriges a la grada haciendo un gesto llevándote las manos a las orejas es amonestación por tanto si tienes amarilla y te sacan otra amarilla es doble amarilla ¿y qué es una doble amarilla? roja y nadie salió expulsado de este partido bueno salió Belingham al final porque de manera violenta se dirigió a Gil Manzano ahora están diciendo que bueno es que le dice fucking goal que eso no es un insulto y tal bueno pero es que no siempre hace falta insultar la forma que Belingham se dirige a Gil Manzano es agresiva y por eso perfectamente te pueden expulsar lo que pasa es que no están acostumbrados que le expulsen por ese tipo de situaciones porque tienen barra libre y aquí hay un jugador el premio Sócrates que jugó el otro día que debió ser expulsado porque aquí en este medio de comunicación que seguimos los equipos de la comunidad valenciana hemos visto como un jugador del Villarreal llamado Gerard Moreno que hace una celebración siempre pero da igual que meta un gol en la Ceramic que meta en Mestalla que meta en el Metropolitano o que meta en un campo de Sudán del Sur celebra llevándose los dedos a las orejas y sacando la lengua y eso lo hace a la cámara de televisión porque es un una celebración dedicada a sus hijas Gerard Moreno lo ha repetido mil y una vez y lo expulsaron por eso y este señor con una amarilla que por cierto le debieron sacar la amarilla muchísimo antes pero bueno le sacan la amarilla que ya es para celebrar y luego mete el segundo gol hace ese gesto ya no solo a la grada lo hace al banquillo del Valencia porque lo hace delante del banquillo del Valencia y no pasa nada y no le sacan la doble amarilla no le sacan la expulsión entonces si hay alguien perjudicado es el Valencia que es el fútbol porque el Real Madrid desde el minuto que Vinicius hace ese gesto que exactamente es en el minuto 76 debe jugar con 10 jugadores sobre terreno de juego pero como tiene barra libre porque lo demostró durante todo el partido porque aquí la gente se queda con ese gesto porque aquí la gente se queda con el gestito de Blacklight Mate que lo tenía preparado desde el día siguiente al partido de la temporada pasada en Mestalla toda la gente se queda con eso pero yo me quedo con más yo me quedo con que es un tío que en el minuto 15 de partido va a sacar Mamardaviri de puerta se tira dentro del área va Gallá como capitán del Valencia del Club de Fútbol y dice levántate y coge Vinicius se recorre en media área y se pone a decirle cosas en la oreja a José Luis Gallá me imagino que no le diría que grande eres y viva Pedreguer me imagino que no le diría eso bueno igual sí porque es el premio Sócrates pero yo creo que no seguro que no habrá ninguna cámara que pille lo que le dijo en ese momento Vinicius a Gallá sin embargo sí que hay para un niño o para una persona que está igual diciendo mono igual diciendo tonto igual diciendo moco igual diciendo cromo pero luego le damos las entrevistas a ese tipo de medios de comunicación que está esperando lo mínimo que no sabe si ha dicho tonto mono cromo o lo que sea para decir que ha dicho mono pero luego que vaya Gallá hablar ahí que vaya Baraja hablar ahí perfecto pues cada uno que sea consecuente con sus actos y lo de Vinicius que para mí ahí ya debió ser amonestado debió ser expulsado debió ser expulsado y una muestra más de que lo que nos esperaba con las cámaras de Netflix que vuelva a aplaudir al Valencia me da igual lo del Beto me da igual lo que sea por no dejar entrar esas cámaras es el gestito que hace cuando mete el primer gol y añado ¿por qué el Real Madrid jugó con esa equipación? porque no es ni la primera ni la segunda ni la tercera equipación de la temporada 23-24 del Real Madrid sino que es la tercera equipación o la segunda de la temporada pasada es la equipación con la que Vinicius encaró al público de Mestalla y le tachó de racista lo que nos esperaba con Netflix era una encerrona era una cacería sin precedentes medios de comunicación brasileños como la ESPN había tenía gente infiltrada en las gradas de Mestalla grabando a la gente y eso a mí me lo han dicho amigos míos había gente grabando a las personas del público de Mestalla para cazar cualquier cosa y cazaron cazaron a un niño de 5 años diciendo mono a Vinicius y se van a aprovechar de un niño que por cierto aquí hay dos cosas una muy mal por la madre por no regañarle y de que esas cosas no se deben decir porque si no menudo será cuando tenga 18 19 años y su madre no le tenga que regañar y segunda es grabar a un menor que eso igual en Brasil no pero aquí es delito y la madre está en todo su derecho en denunciar y según informó Pedro Morata ayer la madre ha denunciado y me parece fenomenal pero también le diría a la madre que regañe a su hijo que esas cosas se tienen que evitar entonces a lo que voy que creo que Mestalla estuvo de 10 fenomenal que se le increpó a Vinicius como se le increpó en su día a Messi a Cristiano a Ronaldo el Gordo a Ronaldinho a los buenos futbolistas porque Vinicius te podrá caer bien te podrá caer mal lo odiarás lo amarás pero es un magnífico jugador es buenísimo y yo parafraseo a Hugo Duro es un avión de jugador entonces creo que Mestalla se comportó de 10 le abucheo cuando tocaba la pelota le dijo tonto que malo eres cosa que bueno pues es que no se lo dicen a los jugadores que está mal sí está mal pero se nota que no ha sido ningún campo de fútbol porque pasa en todos los lados que sí que hay que condenarlo y no se tienen que insultar ya pero es que en 2034 seguirá pasando porque el fútbol tiene sentimientos y es pasión y cuando se mete con tu equipo con tu equipo del alma con tus sentimientos acabas insultando porque aquí a todos nos gustaría ser personas ideales todos muy buenas personas pero el ser humano no es así ser humano no es así entonces no lo queráis cambiar ahora porque no va a ser posible hay que condenarlo sí pero no lo vas a cambiar y se va a seguir insultando en un campo de fútbol ¿está mal? sí está mal pero se va a seguir insultando ¿cómo se insulta el Bernabéu a Hugo Duro? Hugo Duro dijo yo cuando voy a Bernabéu me dicen de todo Santiago Cañezales dijo el otro día a la COPE a mí cuando iba a Riazor vamos me decían cosas que todos se acabarían presos ¿está mal? sí pero pasaba en 1990 pasaba en el 2000 pasa en el 2024 y pasará en el 2040 ¿es así? de triste sí es triste pero es así Mestela se comportó de 10 los jugadores de Valencia se comportaron de 10 porque Vinicius también tiene que dar gracias de que los jugadores de Valencia son magníficas personas y no digo con esto que otros jugadores de Valencia no sean magníficas personas pero dentro del campo son muy cabrones a mí me gustaría que se cruzase Ayala que me consta a mí de primera mano que es una bellísima persona pero todos sabíamos cómo era Ayala en el terreno del juego entonces esa también tiene la suerte de que los jugadores de Valencia se comportaron de manera excepcional ¿y quién se comportó mal? pues sí Vinicius se comportó muy mal claro que sí se comportó muy mal y hay que decirlo porque ya en Madrid dirán que no que se comportó genial y que fueron el problema es la grada bueno no pues nosotros no vamos a vender eso porque nosotros que estuvimos en Mestalla sabemos la realidad y la realidad es que Vinicius es un mal deportista y es un provocador la realidad es que Vinicius podría haber salido a Mestalla meter dos goles y irse a su casa y Vinicius no hizo eso en el primer gol ya provocó en el segundo gol hizo el gestito y luego cuando acaba el partido está Sergi Canos que ayer los compañeros de Movistar lo sacaron está Sergi Canos hablando con Looney tranquilamente y llega al premio Sócrates y le pega un empujón sin Toni Son pero es que luego le reclimina ese empujón Sergi Benet miembro del cuerpo técnico de Baraja y el premio Sócrates le pega otro empujón y claro evidentemente Sergi Benet reacciona como reaccionaremos los 47.000 espectadores que estuvimos en Mestalla el otro día que está mal responder como respondió Sergi Benet de amenazar levantándole el puño está mal bueno está mal ya pero esto es la vida ¿sabes? y es la reacción de una persona y todos hubiésemos reaccionado así porque están hasta las narices de Vinicius hasta las narices y obviamente no pueden salir y decir lo que piensan no pueden salir ahí y decir lo que piensan porque si dicen lo que piensan porque en este país como cuando dicen lo que piensan te destruyen y la cacería hubiese sido feroz si a un jugador del Valencia en esas entrevistas que han concedido a medios de comunicación dicen algo salido de la línea editorial del tema de Vinicius lo hubiesen acribillado pero acribillado y para mí voy a repetir es un mal deportista fenómeno un magnífico jugador pero un deportista para mí tiene que encarnar también los valores de la deportividad y el respeto cosa que él no tiene entonces es un mal deportista y es un provocador y es un impresentable me podría tirar aquí tres horas diciéndole cosas pero no lo voy a hacer porque ya estoy cansado de este tema pero lo tengo que decir porque este es un programa del Valencia solo hacemos uno semanalmente y hay que decir la verdad y la verdad es que es un provocador y que un día va a tener un grave problema y que tiene suerte y que tiene suerte de que en España somos gente civilizada y el problema lo va a tener cuando salga a Europa que decía no en Europa no tiene esos problemas mentira el otro día en el campo de Leipzig le tiraron vasos de cerveza y de todo porque se puso a hacer el tonto porque no tiene otra palabra en el córner y le sacaron amarilla y perjudicó a su equipo y le tiraron botes de cerveza y el problema lo va a tener en Europa porque aquí en España estamos muy concienciados con el tema Vinicius por suerte con el tema racismo tal pero en otros países no en otros países no y en otros países hay muchos jugadores que han tenido problemas y esto es un mensaje que yo si fuese amigo de Vinicius se lo diría de tío ponte a jugar olvídate porque algún día como te caes en la grada como salgan 50 salen 500 detrás tuya y no hay policía en el mundo que pare eso y yo temo de verdad es que yo temo que algún día pase eso es que está al borde la tensión la tensión se puede cortar en un cuchillo pero da igual en Mestalla da igual en cualquier campo de España y Dios quiera que eso no pase Dios quiera que eso no pase pero ya hemos visto pues insultos en todos los campos de forma racista hemos visto que le han lanzado objetos ostras es que es peligroso el tema es que es peligroso el tema y yo me hago otra pregunta y esto se lo hago a los madridistas ¿les beneficia tener un jugador así? ellos no son el club del señorío el club de los valores el club de la grandeza ¿le interesa tener un tío que está de pelea en pelea? yo veo a Modric y lo veo harto lo veo harto de tener que defender a ese tío porque muchos dicen y Cristiano Ronaldo con Cristiano Ronaldo no había ni la mitad porque Cristiano Ronaldo se podía encarar al rival podía vacilarte regateándote pero no era ese tipo de provocación que tiene este personaje yo digo al Madrid le interesa y es que si fuese jugador del Valencia en este mismo micrófono y en este mismo programa le estaría recriminando su actitud es que yo tengo amigos y conocidos madridistas que opinan igual que nosotros y que si lo dicen por Twitter ya no es madridista ya no está con Vinny yo os he dicho una cosa el tiempo y el fútbol es muy caprichoso y esto se le puede dar la vuelta y la afición del Madrid no perdona que muchos dicen no la afición del Valencia muy mala la afición del Madrid ha pitado a Ramos ha pitado a Casillas ha pitado a Cristiano ha pitado a Benzema la afición del Madrid no perdona y a Vinicius ya hubo run run esta temporada a principios que no daba una y Vinicius que tiene veintipocos años como esté un año y medio sin meter un gol al arco iris que no duden que los primeros que le van a decir de todo van a ser sus propios madridistas entonces hay que decir la verdad y la verdad que se comportó fatal y que lo de la lucha de recismo es una bazofia la lucha de recismo para qué para quién y para cuándo cuándo si es en julio él estará de fiesta en Miami y para quién todavía está Peter Federico canterano madridista jugador que todavía pertenece al Real Madrid cedido al Valencia el club de fútbol esperando que Vinicius le anime por redes sociales entonces para mí es una falta de respeto este tío a la gente que de verdad lucha por contra el estado de racismo en Europa y en otras partes del mundo pero una vergüenza Arturo es difícil añadir mucho más de lo que te has añadido me sumo a tus palabras lo único que quiero mencionar es que si lo único que que han sacado y y no por ello me deja de parecer grave tú ya lo has comentado eso tiene que solucionarlo la madre y si no lo puede solucionar la madre no está capacitada para para tener un un nano y educarlo pero si lo único que han sacado es a un niño de 5 años que puede ser todo lo x que quieras pero no deja de ser un niño de 5 años que lo único que hace es repetir lo que ha escuchado en su entorno que ahí está el problema pero si lo único que puedes sacar es a un niño de 5 años es que no tienes absolutamente nada absolutamente nada y yo desde aquí no voy a decir que me alegro porque no me alegro que haya ocurrido ese hecho pero me alivia porque yo era de las personas que pensaba que iba a pasar algo incluso yo llegué a pensar que se podía de que iba a haber algún tipo de asunto turbio lo cual hubiera provocado la suspensión del partido porque yo creo que muchos jugadores estaban digo del Real Madrid preparado para ello no digo de manera premeditada pero que si pasaba y vamos a ver la imagen la primera vez en la historia de que un equipo se retiraba y no volvía a un campo estoy convencido Sergi de que eso hubiera pasado sin ningún atisbo de duda dicho esto me cabrea muchísimo que luego sucede lo mismo con Peter Federico en la cual varios impresentables aficionados de un club atacan e insultan Dios sabe por qué porque sigo sin saber el por qué que nunca hay un motivo el insulto no tiene razón pero si la intentas buscar en este caso no la hallas lo cual me parece todavía mayor síntoma de la degradación y de la estupidez del ser humano ojo de la estupidez del ser humano no del ser humano de ubicado en cerca de la provincia de no y lo que me molesta de manera soberana es que ahora los medios de comunicación que acabo de hacer un barrido por las redes sociales en sus titulares no citan ni mencionan de dónde provienen esos comentarios racistas y ataques a Peter Federico entonces estoy y te lo voy a decir Sergi hasta los santos cojones de los periodistas que son adalíes de la información y referentes para muchos pero cuando tienen que hacer lo mismo que han hecho y han titulado se hacen caca en los pantalones se hacen caca en los pantalones porque no tienen los santos cojones de poner Madrid Real Madrid no tienen los santos cojones porque cuando lo hicieron con el Valencia estaba mal porque tú tienes que decir es que hay unos aficionados y ya está pero si te pones a decirlo lo hice siempre si caes el error caes siempre o ahora no pensemos que lo están haciendo por la información por el periodismo por la ética a la hora de titular no es porque no tienen los santos cojones de enfrentarse al Real Madrid porque estoy convencido Sergi de que si eso es en el FC Barcelona en el titular de turno porque ya he mencionado en tiempo de cope tiempo de juego de cope habrían puesto FC Barcelona habrían puesto Villarreal FC 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 habrían puesto Atlético FC FC cualquier otro nombre menos Real Madrid FC 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 ¿tienen culpa los millones y millones de aficionados del Real Madrid por los ataques que ha sufrido Peter Federico? No lo que demuestra esto que no hacía falta pero lo que demuestra esto es que el ser humano es gilipollas y da exactamente igual que en su tiempo libre anime al barrendero a la charcutera o al Madrid o al Inter Miami da igual es que el ser humano es estúpido y el fútbol es una excusa y la principal corriente donde circula la estupidez humana y hay que atajarla y como tú bien has dicho hasta 2034 en el mejor de los casos y puede ser que nunca lo veamos que hay que atacar lo que hay que señalar por supuesto pero no hacer cortinas de humo porque yo no he visto ya a Ferreras en ningún momento mencionar nada de Peter Federico ese señor es un sinvergüenza un auténtico sinvergüenza un criminalista de la información un chavacano de la información y solo quiere ser el perro de Florentino Pérez y ya está bien y ya está bien ¿qué pasa? y que se me entienda la expresión un negro sí y otro negro no lo siento pero no siento asco ahora mismo de ciertos profesionales de la comunicación y que acepten titular eso por un puto sueldo da vergüenza y lo peor de todo es el pobre chaval que ha tenido que cerrarse los comentarios que ha dejado de seguir al club que tiene sus derechos Sergi de lo jodido que está y de la hipocresía en la que estará viviendo ahora mismo decir hostia yo el año pasado estaba en la bancada contraria flipando con esto y ahora aquí ¿quién me defiende? ¿ha salido el Madrid a defenderme aunque sea a través de sus esbirros comunicativos? ni una mención tío que yo he visto tertulias de esas de la Rubén Martín en Twitch de Ciro López ni una puñetera mención prácticamente y si la mencionan es de manera así dejada a mí ya no me engañan y espero que nadie se deje engañar y otra vez nos toman a los demás y a los aficionados por gilipollas y le digo aquí a la gente no somos gilipollas punto pelota uff te has quedado gusto ¿eh Arturo? si estoy si no tienes totalmente la razón bien que Ferreras el año pasado la temporada pasada bien que te ha hecho a todo el valencianismo de racista aquí como tú bien has dicho no vamos a caer en lo que cayeron ellos el año pasado por manchar a toda una afición y a toda una ciudad y a toda una sociedad en este caso la valenciana aquí no lo vamos a hacer aquí no vamos a manchar a la afición del Madrid aquí vamos a manchar como en el tweet nosotros pusimos parte de aficionados del Real Madrid que no sé todavía por qué de insulta como tú bien has dicho que nunca está bien el insulto evidentemente pero es que no hay ni motivo ¿no? o sea Peter Federico no sé es que bueno claro es que igual piensan que Peter Federico tiene que salir en el minuto 80 de partido y meterse un gol en propia y que el 2-3 sea un gol en propia puerta de Peter Federico claro como también deseaban que le hiciésemos un mosaico a Vinicius pero es que el mundo va más allá del Real Madrid va más allá y Peter Federico ahora defiende los intereses del Valencia aunque pertenezca al Real Madrid está cedido aquí y quiere ganarse un puesto aquí en Mestalla por tanto si sale con la camiseta del Valencia querrá meter un gol con la camiseta del Valencia y en vez de meter el 2-3 querrá meter el 3-2 pero es que si lo sacas de ABC se pierden se pierden y la que tú decías la noticia de tiempo de juego a ver esto viene porque Peter Federico como tú bien has dicho después del partido ante Real Madrid recibió multitud de insultos y muchos de ellos racistas muchísimos de ellos racistas y el chaval que recordemos que el chico tiene 21 años si no me falla la memoria voy a comprobarlo porque ahora estoy diciendo lo de 21 años y puede ser que tenga menos voy a buscar la edad de Peter Federico 21 años correcto y se tuvo que como tú bien has dicho quitar los comentarios de Instagram y esto puedo repetir como tú bien has dicho es racismo de segunda esto es racismo de segunda como también hay víctimas de segunda en este país como también hay muchísimas cosas de segunda que no se le dan caso ni visibilidad aquí sí que se lo vamos a dar y desde luego que le enviamos todo el ánimo del mundo y toda nuestra fuerza a Peter Federico por lo que ha tenido que soportar yo Arturo cuando me comentaron que sabía hacer a los comentarios fui a comprobarlo porque tenía que publicar la noticia y evidentemente tenía que confirmar eso que me dijeron y luego por Twitter vi que gente había grabado los comentarios que recibió y de verdad que yo no sé como una persona o sea de verdad te lo digo mira que yo he podido caer en el insulto muchas veces yo no voy a negar que el año pasado fui la aficionada a Mestalla contra Real Madrid y a Vinicius evidentemente no lo insulté de forma racista pero sigue cantando de tonto tonto como canto todo Mestalla y yo digo las cosas como son y está mal pero lo hice pero poner esas salvajadas es que a mí no se me pasan ni por la cabeza fue terrible o sea desde luego que yo animo a la gente a que lo vea o sea que vea esos tuits que hay de otras personas que no sea Peter Federico poniendo los comentarios que estaba recibiendo el chaval y que os deis cuenta de de la basura de gente que tenemos y no en este país porque había muchísima gente que también los brasileños que defendieron mucho a Vinicius también había el insulto de brasileños a Peter Federico y esto no es a la población brasileña racista pues no hay algunos hay imbéciles en todas partes como lo hay a la afición del Valencia como lo hay a la afición del Madrid y como hay a la afición del Puerta Bonita porque hay tontos en todos lados pero sí la verdad que es triste cómo se trata una información y otra es triste es triste pero bueno yo creo que la gente la gente debe valorar lo que consume debe valorar lo que consume y yo por ejemplo estoy muy orgulloso de las cosas que yo consumo que casi todos son medios valencianos y defienden al Valencia porque yo como valenciano como valencianista consumo ese tipo de contenido no consumo el tipo de contenido que muy bien hacer una entrevista a un jugador del Valencia pues puedo ver esa entrevista pero luego en el programa están dejando al Valencia a la altura del Betún no consumo eso porque no me interesa porque yo sé la realidad y para mí la realidad en este caso lo han contado los medios valencianos donde no quiero ser un poco pues que suene esto muy pedante pero Nostres Pol creo que hemos tratado esa información como tenía que ser al igual que ayer pusimos el vídeo que la trifulca final la provoca Vinicius porque es así eso no es manipular es que ahí están las imágenes y yo parafraseo a Baraja que dijo no me importa el comportamiento de Vinicius ahí están las imágenes y las imágenes las vimos ayer las imágenes son que Seri Cano se está hablando tranquilamente y viene Vinicius y le empuja sin ton ni son y las imágenes son que está Seri Benet recriminándole ese empujón y viene y le vuelve a empujar esas son las imágenes y por ahí se generan las peleas pero se generan las peleas en el césped de Mestalla y si eso sucede en un bar de la esquina este que tenemos aquí en Norriols también sucede si hay una persona hablando tranquilamente con uno y viene uno y le empuja eso acaba mal entonces creo que hay muchas cosas a corregir y hay muchas cosas a corregir en todos los sentidos del propio Vinicius de cómo se tratan las informaciones pero bueno luego Arturo ¿sabes qué? que todo vuelve que todo vuelve mira Ferrera lo que pasó cuando vino a Valencia como un buitre a cubrir el incendio de Campanar ¿qué pasó? que cuando se fue a casa se tuvo que ir corriendo y muy mal la gente por increpar a una persona que está haciendo su trabajo muy mal muy mal eso no se debe hacer pero quien siembra vientos recoge tempestades y si tú a mí me llamas racista pues yo igual no te trato igual que a una a un amigo mío o a una persona conocida creo que es entendible ¿no? creo que es entendible al igual que Peter Federico imagino que a todos estos medios que no le están defendiendo pues no les tratará igual que a los medios que sí le están defendiendo creo yo pero bueno así es la vida ¿no? así es la vida la verdad que el relato es tremendo ¿no? o sea vivimos aquí venían preparados para cerrarme esta durante 27 años y al final los que acaban de racistas son algunos aficionados del Madrid si es que te digo yo que el tiempo y el fútbol es muy caprichoso es muy caprichoso bueno sigamos adelante Arturo vamos a dejar ya este tema que saca lo peor de cada uno y ojalá no pasase yo es que de verdad tú fíjate si es que el Madrid Bellingham bueno vamos voy a poner otros Camavinga Modric Kroos son una delicia verlos jugar si es que son buenísimos o sea yo a Modric me da pena que tengo que haya sido el último partido en Mestalla me da pena que buenísimo es un señor lo primero que hizo Modric cuando llegó al vestuario es mandarle un mensaje a David no cuesta tanto no cuesta tanto ser un buen futbolista y ser un buen deportista el otro día se lesiona a Pedri en San Mamés y sale ovacionado se lesiona a De Jong en San Mamés y sale ovacionado ¿por qué? porque son magníficos jugadores y son jugadores que se dedican a jugar a fútbol que tendrá su más y su menos con el árbitro con el rival pues claro como lo hemos tenido todos pero practicando cualquier deporte pero son gente deportista son gente respetuosa y se van ovacionados y estoy seguro que Modric si se llega a lesionar se llega a ir Mestalla se hubiese caído a ovacionarle como ha ovacionado a Nico Williams en su día este hace unos meses y Nico Williams que yo sepa blanco no es que yo sepa igual estoy equivocado ya está bien ya está bien de manipular y de contar siempre lo que no es bueno Arturo siguiente partido yo me pongo en pie para recibir a Don José que hoy 5 de marzo es su cumpleaños así que felicidades a José Bordalás 60 añitos que joven y que chaval está mejor que con 30 esto es el debate de siempre pero Bordalás parece Benjamin Button cada vez está más más joven y mejor se conserva muy bien la verdad que el técnico alicantino un Getafe que llega con unas bajas tremendas Arturo no sé si eres consciente de ello pero se acaba de romper desde aquí también le mandamos un ánimo porque es una buena noticia en el ámbito deportivo para Valencia que no juegue pero evidentemente estamos fastiados por él porque también podría ser seleccionable para la selección española que es Borja Mayoral se ha roto el menisco así que está en principio de baja hasta mediados de mayo y veremos si vuelve a jugar esta temporada así que Borja Mayoral no estará este fin de semana en Mestalla no estará en Mauro Arambarre que ya es una lesión de larga duración y este sí que se pierde toda la temporada y luego hay una sanción brutal que yo esta sí que la celebro que es acumulación de tarjetas a Mason Greenwood es verdad que el Getafe está intentando recurrir la sanción veremos a ver en qué queda esto pero estamos grabando esto el martes por la mañana y martes por la mañana Mason Greenwood está sancionado así que me parece una baja muy buena mirándolo desde la desde la perspectiva del Valencia Club de Fútbol un Valencia Club de Fútbol que también llega con bajas evidentemente la de Moutard de Akabi que tiene esa lesión de rodilla y luego veremos Jaren Chuk porque Jaren Chuk pasó este lunes pruebas médicas para descartar una posible lesión grave se ha lesionado acabó con molestias el otro día del partido anterior al Madrid hoy martes no ha entrenado con el grupo yo todavía no me aventuro a decir si va a estar o no el sábado porque aún quedan muchos entrenamientos queda el entrenamiento del miércoles el entrenamiento del jueves y el entrenamiento del viernes así que por lo menos la buena noticia es que no hay lesión grave pero pues todavía sigue entrenando al margen y tratado por los médicos del Valencia el club de fútbol así que el ucraniano es seria duda para el partido del sábado teniendo en cuenta todo esto Arturo ya hemos dicho la situación del Valencia en la tabla el Getafe por su bueno viene de empatar 3 a 3 ante ante las palmas un partido que tuvo de todo y fue un auténtico partidazo y que ahora mismo la clasificación va un décimo con 35 puntos dos puntitos por detrás del Valencia el club de fútbol ¿qué partido esperas Arturo? Espeso un partido espesísimo lento con pocas ocasiones con pocas pocas ocasiones porque creo que habrán pocas transiciones sobre todo por parte del Valencia y lo esperó duro este creo que va a ser un partido corto porque no creo que vaya a pasar mucho entonces no tienes la sensación de que vayan a haber muchos goles y yo lo veo complicado yo creo que al final el que el que sea más valiente es el que tiene más riesgos y más oportunidades de ganar porque si elevas el nivel si te acercas más a la portería puedes propiciar más el fallo y por lo tanto llegar con una jugada un poco más sucia a cara a la portería rival pero si no no surte efecto ese adelantamiento de las líneas también estás permitiendo y estás dándole chances al equipo rival de hacerte daño entonces creo que más que nunca el que esté acertado en la transición creo que es el que se puede llevar el gato al agua pero lo veo partidos espesos además ese horario que no te gusta sábado sábado a las 2 si no me falla la si sábado a las 2 y entonces pues bueno va a ser duro este partido yo creo que va a ser duro en el sentido de que creo que van a pasar pocas cosas pocas cosas y cuanto más cuanto mayor velocidad tenga el juego por parte del Valencia creo que mejor rédito puede sacar en forma de goles pero yo creo que es un partido que huele a 0-0 y en el que creo que van a pasar muy pocas cosas bueno el partido de la ida ya fue espeso acabó ganando el Getafe 1-0 con gol de Mayoral en el minuto 87 tuvo aquella doble expulsión del Valencia primero de Paulista un error infantil con esa doble amarilla nada más empezó la segunda parte si os acordáis y luego la de Javi Guerra por decirle no sé qué ahora ya no me acuerdo al colegiado del encuentro que fue como el punto de inflexión de Javi Guerra para mal a partir de ese partido ya Javi Guerra pegó ese bache hasta este partido ante Real Madrid que ha vuelto a recuperar su mejor versión también es verdad que jugó en su posición natural porque estaba jugando en posiciones menos habituales para él Arturo ya y vamos a ir acabando alineación teniendo en cuenta las lesiones Buena pregunta porque tenemos bastantes bastantes bajas pero yo creo que la defensa y ojo que esta peorada no la voy a dar como válida pero yo creo que me hay que eliminar la ecuación y yo creo que no destallaría nada en algún partido de la full tier ocupando el central derecho y Mosquera el central izquierdo totalmente yo no lo descartaría pero no creo que vaya a ser en esta ocasión sobre todo cuando tengamos Sampierry en condiciones y si el rendimiento de Zenk no es el óptimo cosa que no es nada descartable creo que puede ocurrir pero Mamardasville en portería lateral derecho para Fulquier Mosquera Ozcazar y Gaia en línea defensiva yo creo que va a seguir optando por Pepe Luja Viguerra en el medio del campo en las bandas yo creo que van a ser para Canos y Fran Pérez y arriba Hugo Duro y Diego López bueno pues yo estoy bastante de acuerdo contigo de hecho creo que va a ser la misma alineación que has dicho tú porque es verdad que tenía la duda de Javi Guerra Guillamón pero visto el partido de Javi Guerra creo que le va a dar continuidad el Pipo Baraja así que repito esa alineación Arturo resultado 0-0 0-0 hostia yo no yo creo que el Valencia gana 2-0 mira aquí desde medios madrileños ponen la siguiente alineación para el Getafe Soria Iglesia lateral derecho lateral izquierdo Diego Rico centro de defensa para el derecha Gené centro de campo Maximovic Luis Milla y Lais Moriba que volvería a Mestalla también lo haría al derecha banda izquierda Jordi Martín banda derecha Jaime Mata y arriba La Tasa me extraña que pongan bueno yo creo que esto se podría convertir en un 4-4-2 con Milla tirado una banda o Moriba o algo de eso pero bueno aquí ponen a Mata por la derecha y arriba Jaime La Tasa que a mí es un un delantero que me gusta muy mucho Jaime La Tasa bueno pues nada Arturo Juan La Tasa perdón Jaime Mata y Juan La Tasa Arturo lo vamos a dejar aquí sábado a las 2 ese partido entre Valencia y Getafe volverá también Bordalas a la que fue su casa veremos como lo recibe Mestalla seguro que con un que con un fuerte aplauso y nada Arturo ha sido un programa largo lo siento por quitarte mucho tiempo pero bueno nos vemos la semana que viene ojalá sea con una victoria valencienista nos vemos pronto hasta luego para de aquí es l'escut que té un rat penat que nos ha fet volar alt amunt ben amunt tan amunt com pot